para de alguna manera recaudar y bien el eslogan que tiene obviamente el evento. Por supuesto, ningún niño merece dormir con hambre. Es el año que cumple el Banco de Alimentos, iniciativa de Bahía Blanca. Para los que no saben, los bancos de alimentos rescatan de las industrias alimenticias los productos que están próximos a vencer, no vencidos, aclaro esto porque siempre la idea es ¡Uy, reparten vencidos! No, de ninguna manera. Que por alguna razón salen de la cadena de comercialización y el Banco de Alimentos los rescata, los trazabiliza y los da a los merenderos de Bahía Blanca, que en este momento son como 50. Bueno, vamos a tener un evento el 24, que es mañana, a las 9 y media, a 1. Y bueno, tuvimos la grata sorpresa de tener varios donantes que hicieron que, y gente que aportó no solamente dinero, sino su tiempo, que no cobró, que es Cristian, que dedicó una canción, que la vamos a estrenar mañana para el banco, y que si ustedes quieren, él les va a cantar la canción que dedicó al banco y va a hacer su show, gratuitamente. Antes de hablar con Cristian, preguntarte, ¿qué cantidad o cuánta cantidad de alimentos, como pueden decir, 50 instituciones? Digo, hay que tener una buena cantidad de alimentos para poder abastecer a todos ellos. Sí, por supuesto. Tuvimos en los bancos, cuando tienen exceso de alimentos que se puedan rescatar, por ejemplo, Valcarcio mandó 30 toneladas de papas a Bahía Blanca, y bueno, los chicos del Racky, de Racky y Soledario, que hay que destacarlos, los embolsaron y los dimos a los merenderos. Después, 90 kilogramos de comida ya se dieron. Por ejemplo, ser natural, tenemos donantes de viñuela, tenemos donantes de Coca-Cola, de Danone, de Nutribras, todos ellos aportan esos productos y rápidamente, antes de que venzan, el banco los dona. Y además, tenemos un lugar, que es el Mercado de Historia, que nos cedieron gratuitamente, que hay que destacar, y la sociedad bahiense está aportando con su generosidad, porque es una ONG sin fines de lucro. Nadie cobra sueldo, todo se maneja con el corazón, ¿no? ¿Y Adriana, se van sumando cada vez más, año a año, con la idea y la iniciativa, van a sumándose empresas que puedan aportar? Esa es la idea, que nos conozcan, que las empresas que quieran aportar y contactarse con nosotros, tenemos una página que es Nutrirnos Más, y además, también tenemos una cuenta bancaria en el Banco Crédico, para aquellos que quieran donar, aunque sea 50, 100 pesos por mes, para que nosotros podamos con eso cubrir fletes, porque muchas veces no tenemos el cargamento de Valcarce, nos donó la empresa Oro Negro, y Ferro Expreso hizo también una donación, pero el otro cargamento hubo que juntar dinero entre nosotros y pagarlo. Por eso es importante que se acerquen y nos ayuden. Cuando hablamos de merenderos, ¿para cuánto, más o menos, en cuánta cantidad de días podría llegar a ayudar a un merendero en particular, de alguna zona baja de la ciudad, que le cuesta día a día? Y muy poco. Tratamos de darlos a los que ni bien llegan, eso se da, pero no damos abasto, esa es la realidad. Por eso necesitamos la colaboración de las industrias y de la comunidad. Cristian, de alguna manera el evento sirve para no solo difundir lo que están haciendo, sino también darles una mano a ellos. ¿Por qué decidiste vos, digo con ladrones sueltos, sumarte a esta iniciativa? Mira, un poco por el accidente de, por suerte, haberla conocido a Adriana hace unos años, y en cuanto conocí un poco lo que estaba proponiendo, y ella me permitió sumarme con una canción, ni lo dudé, porque es una manera de aportar un granito de arena a través de lo que yo sé hacer, que es hacer canciones, poder estar presente en algo que me parece que es muy movilizador y muy necesario en estos momentos que está viviendo nuestro país, que haya más movimientos o NG como esta, y gente que se moviliza, se une y actúa solidariamente para que las cosas cambien positivamente por los que menos tienen. Entonces, bueno, la canción trata de darle un color a este movimiento tan solidario y tan profundo que están encabezando a Adriana, como a Estefano, que anda por ahí atrás, ¿no? ¿Es concluyente este tema básicamente para este evento? Básicamente, sí, hace tres días es un tema que acaba de nacer, así que todavía no lo tengo muy incorporado, lo voy aprendiendo mientras lo comparto con amigos, y se llama El Alimento de Nuestros Sueños. Ojalá que esta canción acompañe a la ONG y a todos los amigos que la están apoyando a Adriana a tratar de sumar fuerzas para alimentar a nuestro pueblo, ¿no?, de alguna manera. Adriana, ¿para aquellos que quieran conseguir una entrada y que quieran estar mañana? Te doy un teléfono de contacto, 0291-472-7556. Va a ver brusquetas, pizzas y show, que va a estar él, y él va a Schwerth, una famosa pintora de Bahía Blanca, dona cuadros para tener un sorteo. Así que tenemos la colaboración de todos. Siempre pensamos y siempre decimos que si querés el cambio, empezalo vos. Bueno, aportamos este granito de arena a nosotros para contribuir con esta infancia, ¿no? Perfecto, ahora sí, le pongo el micrófono y... Bueno, ahí va, a ver si sale, ¿eh? Hoy tengo un sueño que alimenta el corazón, alimenta nuestras almas, alimento que es la unión de nuestra fe y nuestra esperanza. Un sueño que se abraza a mi país y alimenta a nuestro pueblo que merece ser feliz. Ese es el alimento de nuestro sueño.